Un convenio con la Armada de Cádiz de España. Es un instrumento totalmente automático. Yo ahora le he abierto a la cúpula manualmente, pero... No te pones mucho, pero para que te podamos... Cuando vamos a observar directamente de la computadora, corre el programa y ya todo es automático. El programa trabaja solo, es un robot. Bueno, el círculo meridiano, como su nombre lo indica, es diferente al telescopio que hemos estado viendo recién. Tiene un solo movimiento, que es el meridiano del lugar. Sobre el meridiano del lugar es la observación que se realiza. Y eso es lo que lo hace, digamos, un instrumento de mucha precisión, porque ya conocemos una coordenada, que es la del meridiano del lugar. El telescopio lo que hace es esperar que pasen las estrellas, en este caso, por el meridiano del lugar y se les toma los valores correspondientes, sus coordenadas. Bueno, toda la información, digamos, que se obtiene durante todas las noches, todos los días se hace una reducción que consiste en ver lo que ha observado el telescopio en la noche y todo lo que nos sirve se descarta y lo que sirve se va mandando al catálogo, un catálogo estelar. Ese catálogo estelar es el que tiene la cantidad de estrellas que supuestamente se tiene que observar de todo el cielo para poder completar el programa. Actualmente estamos casi en la post primería de este nuevo catálogo, que faltaría un año o dos años más o menos para la finalización. Estos son, digamos, de largo alcance, digamos, son estudios de varios años, que luego toda esa información se manda a estos catálogos estelar. Según los convenios internacionales que tienen, ¿cada uno de estos telescopios manda o recibe la información, ese país, o puede recibir de todo el complejo? No, no. O sea, la información es compartida. ¿Para todos los convenios? Para todos los convenios, exactamente. O sea que aquí nada se guarda. El que necesita, digamos, algún dato, va, lo necesita y, bueno, se lo da sin problema. Todos estos programas son colaboraciones internacionales, es decir, que hay otras instalaciones similares en otros lugares del mundo y todos aportan información, digamos, a bases de datos que se comparten, como dice Pablo. Exactamente. Se termina configurando un gran mapa con la información que se releva en distintos lugares del mundo. Perfecto. Exactamente. Y se hace con un catálogo general único que tiene menos errores. ¿Y el catálogo qué periodo se toma? ¿Cuántos años se tarda el armado catálogo? 5, 10 años, 15 años, según la cantidad de estrellas que están puestos en ese programa. Claro, que se propongan observar. Exactamente. Las observaciones que se hacen, que hacen ustedes, se asemejan a observaciones de otros observatorios del mismo objeto o no se ven en otros lugares, se ven exclusivamente en San Juan. Hay estrellas que se ven acá en el hemisferio, es más, este, oh, perdón, este convenio, digamos, es un convenio tanto del hemisferio norte como del sur. En el hemisferio norte hay un telescopio como este semejante que toma todo el cielo del hemisferio norte. Este es el hemisferio sur. Hay una zona que los dos toman el mismo, digamos, la misma estrella y de ahí se basan para unir los dos, ¿sí? Y de ahí sale el catálogo general único, digamos, ¿sí? O sea que hay estrellas que de acá no se ven en el hemisferio norte y del norte para acá no se ven. ¿Sí? ¿Sí?